Hoy te pido que estés súper atento porque te voy a hablar de siete señales muy claras para identificar a una persona de alta vibración y no solamente te va a servir para identificar a una persona de alta vibración sino para ver cuáles tienes tú de las siete, cuáles no, cuáles tienes que potenciar y cuáles ya estás llevando muy bien. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en un nuevo programa Estrellas de Conciencia. Estamos todos los días en el podcast, el programa de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo en mi YouTube. Así que si estás en YouTube te pido que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. De lunes a sábado el programa y los domingos también a las 8 de la tarde hora española tenemos vídeo clase con práctica y luego también puntualmente voy subiendo algunos vídeos más cortos. Así que bueno, hoy vamos a hablar un tema súper interesante y si ya me conoces desde el lugar de donde lo enfoco que lógicamente puedas percibir, porque algunas veces me han preguntado, Javier, ¿cómo puedo saber cuando conozco a alguien si tiene una alta vibración o no tiene una alta vibración? Bueno, de entrada uno tiene que escuchar mucho su corazón y su sensibilidad y lo que le dice, ¿no? Pero luego ciertamente hay una serie de señales que nos pueden indicar si esa persona está en una alta vibración o no está. Pero como te digo, aquí en el trabajo que yo te propongo no va únicamente para descifrar a ver si el otro tiene una alta vibración o no, sino también va muy enfocado en qué cosas de estas que yo estoy haciendo o estoy dejando de hacer denotan mi vibración. Y esto es como el pez que se muerde la cola. Es decir, cuanta más alta vibración tienes, más te vas a sentir identificada, identificado en estas siete cosas que te voy a hablar y cuanto más potencias estas siete cosas en ti, más vas a subir la vibración. Así que es una retroalimentación constante. Entonces, ¿qué te pido? Que veas cada una de las siete porque te puedes encontrar en tres situaciones diferentes, las siete. Y uno tiene que ser, como digo, chicos, chicas, tenemos que trabajar diligente y honradamente. ¿Eso qué quiere decir? Uno de los cinco principios de Reiki Usui lo dice, claro, tenemos que ser honrados con nosotros mismos principalmente. De nada sirve engañarnos, ¿vale? Nosotros podemos, si quieres, a veces momentáneamente engañar a otros, pero a nosotros mismos no nos vamos a engañar nunca. Por lo tanto, es importante que veas cada una de estas siete y, como te digo, te puedes encontrar en tres lugares diferentes en relación a estas siete. Una, que las tengas muy integradas, es decir, si tienes alguna muy integrada, absolutamente enhorabuena, felicidades, tienes que mantenerla, tienes que recordar que es importante y mantenerla. Te puedes encontrar con alguna que no la tiene del todo integrada, quizás la estás asumiendo, quizás estás actuando en relación a ella, pero todavía te falta bastante para terminar de integrarla o todavía te falta trabajar más en esto, llevar tu atención más en esto. Y luego te puedes encontrar con alguna otra que simplemente la tienes a un nivel muy bajo y le tienes que prestar mucha más atención. Es decir, tú tienes que ver en ti mismo, en cada una de las siete. Lógicamente, si lo quieres compartir aquí con todos, bienvenido. Si quieres comentar, tanto si lo ves en el vivo como si estás luego en la grabación, súper bien. La participación nos hace multiplicar, eso juntos multiplicamos. Pero sobre todo es un trabajo también para ti, que seas sincero, sincera contigo mismo. Entonces tienes que analizártelo desde estos tres puntos de vista que te digo. Uno, ¿la tienes muy integrada o por lo menos crees tenerla muy integrada? Porque eso a veces también creemos que tenemos algo muy integrado. Y cuando le pasa el tiempo nos damos cuenta de que no lo tenemos tan integrado. Pero bueno, ¿tú crees que la tienes muy integrada? Dos, ¿te falta todavía un buen trabajo ahí? O tres, te falta mucho, mucho trabajo ahí. ¿Sí? Y lógicamente esto no estamos en la escuela. Esto no es para puntuarnos. Esto no es para unos aprueban, los otros suspenden. No, esto estamos en un proceso evolutivo. Yo os digo, el proceso evolutivo, esto es muy importante que se entienda de esta manera, muy importante. El proceso evolutivo, nadie es mejor que nadie. Dentro del proceso evolutivo, hacia la realización del ser, hasta vivir totalmente en dicha y manifestar nuestra máxima extensión como esencia, como conexión con la divinidad que somos, como parte de esa divinidad, no hay unos mejores que otros. Y yo esto a veces os pongo el ejemplo para que se entienda bien porque dentro del mundo de la espiritualidad muchas veces la gente también se pierde diciendo, sí, es que claro, yo sé más que aquel o tengo un nivel de conciencia más alto que el otro o fíjate, yo soy más espiritual que aquel o diferentes aspectos donde uno intenta, y no es uno, si no es el propio ego, intenta elevar lo suyo y desmerecerlo del otro. Y créeme que eso es una forma de proceder del ego donde denota una baja autoestima, es decir, en el que yo tengo que desmerecer a otro para sentirme yo bien. Y eso ocurre dentro de la espiritualidad también. Y aquí no estoy juzgando, no estoy diciendo que porque se haga esto está bien, está mal, simplemente estoy constatando una verdad. El ego hace de las suyas. Incluso cuando uno está en el mundo espiritual tiene que estar muy atento porque si no es el ego totalmente disfrazado de espiritualidad y eso tenemos que intentar evitarlo porque si no estamos dentro de ese mundo pero no aumentando el nivel de conciencia o como mínimo no vibrando en el amor y vibrando en la dicha. Entonces, vamos a ir cada una de estas. Entonces, lo que te decía, sí, que no me quiero ir de este tema, quiero que se entienda esto. Dentro del camino de evolución interior nadie es mejor que nadie. Nadie es superior a nadie. El ejemplo que te pongo es como si, imagínate, se está estudiando en la escuela, ¿verdad? Tenemos a niños más pequeños que están en primaria, luego un poquito más mayores que están en secundaria, luego un poquito más mayores que están en el bachillerato y un poquito ya mayores, ya 18 o 20 años que están en la universidad. ¿Verdad que no se te ocurriría nunca decir que el que está en la universidad es mejor que el que está en primaria? ¿O el que está en secundaria es mejor que el que está en primaria? ¿O el que está en bachillerato es mejor que el que está en secundaria? No, son personas en diferentes etapas formativas. No podemos decir este es mejor o este es peor o yo estoy por encima del otro. Estamos en diferentes etapas formativas, ¿sí? Y eso pasa exactamente con la evolución interior porque tú consideres que a día de hoy o tú consideras que tienes un nivel de conciencia más alto que alguien de tu alrededor, que quizá es así. No es que tú seas más espiritual, no es que tú seas más bueno, no es que tú seas mejor. Eso es lo que quiere hacerte creer tu ego, sino que simplemente estás en diferentes procesos y todos los seres humanos estamos en diferentes procesos. Incluso el ser humano que está en la mayor ignorancia está en el mismo proceso de realización del ser. Lo que pasa que en unas etapas muy, muy estaría en guardería, quizás, sí, pero insisto, el que está en la guardería no es mejor ni peor que el que está en la universidad, sino está en un proceso totalmente diferente. Y esto es súper importante que se entienda. Por lo tanto, uno nunca tiene que intentar verse desde estoy mejor o estoy por encima del otro o sé más que el otro. Y cuando uno se da cuenta, porque también yo digo que por mucho que nos trabajemos interiormente, a veces podemos caer en el, no en el error, sino en que no se da cuenta de que se ha dejado llevar por la mente egoica, simplemente lo observas, no juzgas, porque si metes juicio es el ego queriendo juzgar también al ego, simplemente observas y ya está. Vale, pues me doy cuenta. En el momento que te das cuenta, ¿qué estás haciendo? Estás llevando conciencia. En el momento que te das cuenta sin juicio, estás llevando conciencia. En el momento que te das cuenta, estás llevando conciencia. Pero en el momento que te das cuenta y le pones juicio, ya has vuelto a quitar la conciencia ahí, porque el juicio no es conciencia, el juicio es ego. Decidme si me seguís en esto de aquí. Mira, os quiero explicar también la experiencia porque suceden a veces, ¿no? El otro día un alumno me cuenta, me ha contado un par de veces, que él hizo los primeros niveles, creo que primero y segundo, con otra maestra en otra escuela y ha venido a hacer el tercero con nosotros y va a hacer la maestría con nosotros. Entonces, por lo visto, la maestra está cuestionando mis enseñanzas, ¿no? Y él estaba como un poco contrariado con eso, ¿no? Porque decía, oye, pero ¿cómo puede juzgar tus enseñanzas o cómo puede hablar mal de tus enseñanzas si es una maestra que ya lleva tanto tiempo? Y bueno, a ver, no sabemos qué es lo que tiene cada persona en la cabeza. Lo que tenemos que hacer en esos casos es ni siquiera juzgar. Es decir, uno tiene que escuchar su corazón y tiene que ver hacia dónde va y hacia dónde no va. Pero si hay otra persona que juzga el camino que estamos tomando, no hagamos nosotros el mismo trabajo de juzgar a la persona, ¿sí? Porque entonces estamos poniendo juicio donde hay juicio, creyendo que estamos poniendo conciencia. No, cada uno está en su propio proceso evolutivo. Cada uno tiene su mente, cada uno tiene sus historias, cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene sus inseguridades, cada uno tiene su falta de autoestima, cada uno tiene sus propias historias. Entonces tenemos que respetar independientemente de que sea maestro, de que no sea maestro. Ahí uno tiene. Yo siempre os digo, yo lo digo con toda la tranquilidad y a los alumnos de Reiki en tu vida. En Reiki en tu vida las puertas están abiertas tanto como para entrar como para salir. Si alguien viene de otra escuela, nosotros no le vamos a cerrar las puertas. Y si alguien estudia aquí y luego decide estudiar con cualquier otra persona, pues que estudie con cualquier otra persona. No tenemos ninguna envidia, no tenemos ninguno celo, no vamos a cuestionar las enseñanzas de nadie. Simplemente nos centramos en nuestras propias enseñanzas y en intentar dar cada día lo mejor. Esa es nuestra manera de proceder. Pero si alguien procede de una manera diferente, yo no voy a entrar a analizar ni a juzgar cómo procede la otra persona. Es cosa de la otra persona y bastante tengo yo con mi propio trabajo y con mi escuela como para ponerme a analizar las escuelas de otros. Entonces eso tenemos que intentar siempre ver cómo el ego constantemente nos va haciendo diferentes cosas. Bueno, chicos, chicas, para no alargarme en el tema este y quiero ir a cada una de las siete señales para identificar una persona de alta vibración, la vida constantemente nos está poniendo pruebas delante constantemente para ver si esa prueba le ponemos conciencia o le ponemos inconsciencia, le ponemos luz o le ponemos oscuridad. Sí, constantemente nos está poniendo con pruebas y como nosotros vamos reaccionando a esas pruebas, vamos cada vez aumentando el nivel de conciencia. Bueno, pues venga, vamos a cada una de las siete. Importante cuando, porque aquí te hablo de siete señales para identificar una persona que vibra alto. Cuando hablamos de vibrar alto, hablamos de estar conectado con una energía de amor y cuando estamos vibrando alto y conectando con una energía del amor, esto tiene que afectar también a diferentes áreas de nuestra vida y normalmente no es instantáneo, pero sí que si uno mantiene su vibración alta, generalmente se benefician áreas como la salud, generalmente se benefician áreas como la economía, generalmente se benefician áreas como las relaciones, generalmente se benefician áreas como las metas. Sí, normalmente cuando elevamos la vibración suele tener una afectación positiva en todo, pero uno puede decir, bueno Javier, yo a lo mejor tengo o considero que tengo a nivel general una vibración alta, pero mira, el tema de la economía, por ejemplo, no me va del todo bien. Bueno, sí puede ser que a nivel general tengas una vibración alta, pero en aspectos concretos de la economía estás vibrando bajito, porque no hay manera de vibrar algo en alto, vibrar algo, vibrar en alto en algo y que ese algo no se manifieste en algo, ¿sí? Como te digo, no es automáticamente en el cuerpo físico, pero en el mundo físico, pero si tú vibras alto en economía, vas a ver una buena economía manifestada en tu cuerpo, en tu cuerpo físico, perdón, en tu mundo físico, tarde o temprano y más temprano que tarde. Si uno no ve una manifestación económica positiva, es que la economía no está vibrando en positivo, está vibrando con limitaciones y está con una vibración bajita, ¿vale? Pero hoy no, como te digo, no vamos a entrar en puntualizar porque si no nos llevaría además en mucho tema de entrar en las diferentes áreas como salud, economía, relaciones, metas en diferentes áreas, pero a nivel general cuando empezamos a vibrar alto también se ven afectadas en positiva las diferentes áreas, pero luego tenemos que ver, hacer un poquito más puntero láser y ver si hay en alguna área concreta que no estamos manifestando lo que queremos físicamente en el mundo físico, entonces nos está dando la información que en esa área no tenemos una frecuencia o una vibración alta. Pues venga, vamos a por ellos, vamos a por uno por uno cada uno de los siete. Primero de todo, una señal muy clara de que alguien está vibrando alto. Generalmente te sientes feliz y alegre. Eso es una demostración clara también de que hay una vibración alta. Cuando alguien generalmente va por la vida triste, va por la vida incluso con una gran seriedad, va por la vida con la cabeza agachada, también demuestra una vibración bajita. En cambio, cuando uno va por la vida con alegría, con felicidad, está teniendo una vibración alta en ese aspecto. Luego insistimos, no quiere decir que en todos los aspectos lo tenga que tener, pero si empezamos a juntar las siete que te voy a decir, si uno está vibrando alto en estas siete, o sea, está teniendo estas siete, generalmente va a afectar en todas las áreas. Entonces, aquí hablo de generalmente estar feliz en el día a día. Es decir, no es que estás feliz puntualmente porque el fin de semana te vas de vacaciones a un camping con tu pareja y con tus hijos y estás muy feliz ahí. Y luego lunes, martes y miércoles y jueves estás con la cabeza agacha y medio enfadado o tristón porque estás trabajando. No, eso no es una vibración alta. Eso es que puntualmente hay algo de fuera que te gusta y te hace sentirte bien. Pero cuando te hablo de que generalmente te sientes feliz, es decir, en el día a día te sientes feliz gran mayoría de los días del año. Lógicamente, puedes tener un día del año malo, puedes tener dos días del año malo. A veces, cuando estamos haciendo un profundo trabajo interior y estamos en una crisis de sanación, podemos tener varios días malos. Sí, eso puede suceder también. Pero generalmente, cuando ya estamos pasando o hemos pasado esa crisis de sanación y hemos purificado esas cosas, si de 365 días al año hay 200 que no estamos felices y no nos sentimos felices, no estamos vibrando alto. Cambio, si de 365 días que tiene el año, yo qué sé, 330, 340, 350, estás súper feliz y tienes 15 días malos en el año, bueno, pues también estás vibrando alto porque efectivamente puedes tener 15 días malos en el año, ¿no? Pero te vas a ir dando cuenta que cuanto más alto vayas vibrando, menos días malos tendrás en el año. Insisto, a no sea que estés en un momento concreto, que estás en una crisis de sanación, que estás sanando profundamente unas cosas y te tiras como 10, 15 días, 20 días muy revuelto, ¿no? Eso también nos pasa porque estamos purificando y sanando cosas. Pero una señal muy clara, generalmente te sientes feliz y te sientes alegre. Para ello podemos hacer cosas también, chicos, chicas. El sentido del humor es importante. El sentido del humor nos da alegría, nos da felicidad también. Y sobre todo, una de las cosas que tienes que hacer aquí es, sobre todo, quitarle importancia a lo desagradable, es decir, a lo que menos te gusta. Mira, la vida es muy sencilla de entender. Luego otra vez, más difícil de vivir a veces, ¿eh? Pero de entender es muy sencilla. En la vida tenemos cosas agradables y tenemos cosas desagradables. Sí, yo no te voy a prometer nunca, ni porque escuches estos podcast, ni porque hagas reiki cada día, ni porque medites cada día. Yo no te puedo prometer, ni creo que nadie te pueda prometer, que vayas a evitar tener cosas desagradables en la vida, porque es que la vida las tiene las cosas desagradables. Y si alguien intenta evitar lo desagradable, pues las va a pasar mal en la vida, porque va a vivir cosas desagradables. El tema es que tenemos que intentar quitarle hierro, intentar quitarle importancia a esas cosas desagradables que nos ocurren, sino simplemente verlo como parte de la vida, como, oye, que me he discutido con alguien, bueno, pues ya está, pues me he discutido. Para otra vez intentaré, pues no sé si yo he cometido algún error en la discusión, hacerlo de una manera diferente, voy a intentar solucionar esa discusión que he tenido y ya está. Pero sí, es que a veces en la vida suceden discusiones, claro que sí. O mira, es que he apostado por esta pareja y no me ha salido bien. Bueno, pues estas cosas suceden en la vida también. ¿Es agradable? No, es desagradable, porque si tú lo pones todo en una relación de pareja y luego resulta que esa relación de pareja no cuaja o incluso te han engañado o te sientes engañado o lo que sea, pues claro que es desagradable. ¿Quién te va a decir? ¿Quién le puede decir a alguien que es agradable, que esté con su pareja y le dejen? Es desagradable. Pero la diferencia entre ser feliz o vivir permanentemente en felicidad o vivir permanentemente en conflicto interno es el cómo gestiono eso. Es decir, ¿le doy una importancia tan grande que ya me empieza a limitar la vida o le quito importancia? Experimento esa situación desagradable, ya sucedió, adiós muy buenas y tiro para adelante que donde se cierra una puerta se abre otra. Venga, vamos a una segunda señal que también es muy clara y la he percibido de que una persona tiene una alta vibración cuando se te acercan mucho los animales o los niños. Es decir, si tienes una conexión especial con los niños o tienes una conexión especial con los animales, ya sea que te gustan mucho, ya sea que cuando tú vas a un lugar hay un animal y viene de los primeros contigo o incluso un niño, también es una señal de que tienes una vibración alta porque ten en cuenta que los niños y los animales van mucho no tanto por lo que dices, no tanto por lo que haces, sino por la energía que desprendes. Entonces cuando un niño o un animal se siente atraído por una persona es que esa persona está vibrando alto. Cuidado, a lo mejor quizás está vibrando alto en ese momento, solo y luego no, ¿no? Pero si generalmente de manera habitual tú tienes una conexión especial con los animales o tienes una conexión especial con los niños, quiere decir que estás vibrando alto también. Pero esto es importante que se entienda también porque me encuentro con personas que dicen que sí, con los animales sí, pero con las personas no las tragan a las personas. Oye, pues entonces también tienes que hacer un trabajo interno ahí, ¿no? Porque estás vibrando alto con los animales, pero con las personas hay algún trabajo interior que tienes que hacer para ajustar cositas, ¿no? Porque no es normal que uno se lleve muy bien con los animales y no se lleve nada bien con las personas. Otra cosa es que uno pueda también escoger las personas, ¿no? Porque a veces tenemos tendencia a, como a lo mejor las primeras décadas de nuestra vida no hemos hecho un profundo trabajo interior, hemos ido atrayendo y arrastrando personas que no vibran con nosotros o personas que no nos sentimos conectadas. Pero no tenemos que echar la responsabilidad fuera, principalmente es porque en las primeras décadas de nuestra vida quizás nosotros no hemos hecho un trabajo interior, no nos hemos posicionado en que sí y en que no, hemos aceptado todo tipo de relaciones, hemos aceptado todo tipo de trabajos, hemos aceptado todo tipo de personas, ¿sí? Y eso también nos ha hecho que estemos vibrando en esa energía y atraigamos más personas de esa energía, ¿no? Pero conforme vamos cambiando y conforme vas profundizando empiezas a atraer también personas con una vibración más afín a ti. Muy bien, vamos a la señal número 3. La señal número 3 te vas a dar cuenta cuando una persona constantemente te habla de las cosas y te habla del agradecimiento. Es decir, te habla, si te habla de su trabajo, como mínimo, se muestra agradecido por el trabajo que tiene. Quizás alguna vez sí te puede explicar algún problema que ha tenido, alguna discusión que ha tenido con su jefe. Quizás incluso te puede decir, oye, pues mira, en este trabajo yo creo que no me están valorando, no me están pagando lo suficiente y voy a buscar otro trabajo. Pero a día de hoy es el que tengo y agradezco. Agradezco porque me está llevando algo de dinero al bolsillo. Agradezco porque han confiado en mí, ¿sí? Esa es la manera. Ahí demostramos cuando una persona constantemente se está quejando de todo, está demostrando también una bajita vibración. En cambio, cuando una persona constantemente está agradeciendo aquello que tiene, sea el trabajo, sea la familia, sea los amigos, constantemente agradece, 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 nos está demostrando también que es una persona que está con una sintonía alta porque el agradecimiento es una alta vibración y la queja es una baja vibración, ¿sí? Venga, vamos al cuarto. También una señal clara de que nos dice la vibración de una persona. Ya no tienes dramas con familiares, ¿sí? Esto es súper importante porque una persona con una alta vibración ha ocurrido dos cosas. O bien ha solucionado los dramas con los familiares, o bien se ha distanciado del del amor, del del respeto, del del perdón y del de la compasión. Es decir, aquí hay dos soluciones posibles. O uno los dramas los ha sanado, o uno no ha sanado quizás ese conflicto que tiene, pero ha tomado distancia con el respeto total hacia la otra parte de su familia. Y eso, estamos hablando de la familia, pero puede ser con amigos, puede ser con cualquier otra persona. Si uno constantemente está teniendo dramas en sus relaciones, está teniendo una demostración también de su vibración y tenemos que ser honrados con nosotros mismos también. Lógicamente hay un momento, y esto sí que es bueno recalcarlo, hay un momento en el que tú estás en un cambio de vibración, pero todavía, por lo que sea, no has soltado la vibración anterior y, como no has soltado parte de la vibración anterior, no has soltado parte del entorno anterior o no has ayudado a sanar parte del entorno anterior. Pero esto es un momento, digamos, pasajero, es momentáneo entre la transición de una vibración más densa, la tuya, a una vibración más alta, la tuya también. Entonces, en ese proceso puede ser que uno conviva con ese drama, pero en el momento que uno ya suelta el drama, ya aumenta el nivel vibracional. Y fíjate que te estoy diciendo soltar el drama, ni siquiera te estoy diciendo que tengas que sanar totalmente la relación con la otra persona, que eso sería, si son padre o madre, es importante que tarde o temprano la sanemos. Y cuando digo sanar, insisto, no digo que tengas que tener una relación increíble, porque aquí hay veces que nos pensamos que sanar la relación con los padres es que tus padres te comprendan en todo, es que tus padres te apoyen en todo, es que tus padres te digan que sí a todo, es que tus padres tengan en su mente lo que tú tienes en tu mente. Eso no es posible. Tus padres tienen en su mente lo que tienen en su mente. Yo creo que es una frase muy sencilla, pero una frase para guardarla. Tus padres tienen en tu mente lo que tienes, perdón, tus padres tienen en su mente lo que tienen en su mente. Y tú tienes en tu mente lo que tú tienes en tu mente. Entonces, uno a veces intenta proceder como que los padres tengan en su mente lo que tú tienes en la tuya, ¿no? Es que no, es que la mente de tus padres es la mente de tus padres y tu mente es tu mente. Por lo tanto, tus padres ni, aunque tú creas que te tienen que dar el visto bueno a todo, ni te tienen que aceptar en todo, ni tienen que darte palmaditas en la espalda de todo, ni tienen que pensar como tú, ni tienen que tener, no tienen que tener. ¿A quién qué consiste? En algo muy claro, que tú no crees un conflicto interno porque haya alguien que no acepta lo que haces o que piensa de una manera diferente. Eso es quitar drama. Es decir, no intentar conseguir lo que no hay forma de conseguir a día de hoy. Quizás a lo mejor en un futuro cambian de opinión y si congeniáis en algunas cosas. Y en otras que no vais a congeniar nunca, nunca en la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene estar en un conflicto y en un drama constante para intentar que el otro tenga en su mente lo que yo tengo en mi mente? Cuando la mente del otro es la mente del otro y la mente mía es la mente mía. Si esto crea mucho conflicto. Bueno, pues una persona de alta vibración ya este conflicto ya no lo tiene. ¿Sí? Muy bien. Venga, vamos a la quinta. Muy importante también. Cuando una persona habla de las virtudes de los demás. Si tú encuentras una persona que cuando te habla de alguien, te está hablando, de entrada no te habla mal de la persona, no le critica y es más y tiende a destacar las virtudes en lugar de los defectos, tiende a ver lo positivo en lugar de lo menos positivo, es una persona de alta vibración también. Y aquí no estamos hablando de adular, no estamos hablando de estar diciéndole a alguien constantemente cosas bonitas, de una manera pesada y hay que bien y tal. No, no consiste en eso, sino consiste en que, en fijarnos en las virtudes de los demás. Es que los demás tienen virtudes. Entonces, si nos fijamos generalmente en los defectos, estamos en una bajita vibración. Si nos fijamos generalmente en las virtudes, estamos en una alta vibración. Y créeme que todo el mundo tiene defectos y todo el mundo tiene virtudes. Uno podrá decir, bueno, pero es que alguien tiene más defectos y más virtudes. Si es igual, pues si esa persona tiene diez defectos y tiene una virtud, habla de la virtud. No estés hablando de los defectos de la persona. Porque no estás... Además, hay también muchos experimentos, ¿no? El... donde nosotros, en relación a cómo pensamos de los demás, acabamos influenciando en cómo son los demás también. Entonces, es bueno que siempre nos enfoquemos en lo positivo. Eso te vas a dar cuenta. Cuando alguien habla de las virtudes y generalmente habla de las virtudes de alguien, es una persona con una alta vibración. Y créeme que esta es una de las generalmente más complicadas, ¿eh? Porque el ser humano tiende a buscar el fallo en el otro, en lugar de buscar la virtud. Muy bien, venga, vamos a las seis y a las siete. Las seis. Normalmente una persona de alta vibración tiene claro los objetivos, sus objetivos en la vida y tiene claro sus valores también. Las dos cosas tienen igual de importancia, por lo menos para mí. Los objetivos que tú tengas en la vida, los anhelos que tú tengas en la vida desde el corazón, ya sea a nivel de relaciones, ya sea a nivel de economía, de emprendimiento, de trabajo, de salud... Todo lo que tú anheles desde el corazón, bienvenido sea. Por lo tanto, todos los objetivos y todas las metas que tengas, bienvenidas sean. Y una persona que vibra alto generalmente tiene las cosas claras también. Pero también, muy importante también, tiene claro los valores, ¿sí? Los valores. En sus relaciones, qué tipo de relaciones sí quiere y qué tipo de relaciones no quiere. Mira, yo creo que a todos nos habrá sucedido a los 20 años o a los 15. Yo, por ejemplo, a los 20 años o incluso a los 25 no tenía claro qué tipo de relaciones quería. No te estoy diciendo únicamente de pareja, ¿eh? Te estoy diciendo de relaciones de amistad y tal. Entonces, a lo mejor me aparecía alguna persona que me parecía simpática o me parecía agradable y, bueno, en un breve espacio de tiempo, pues nos hacíamos amigos y a lo mejor esa persona, los valores que tenía de la vida, la manera de proceder, no tenía nada que ver con lo mío. Pero bueno, nos hacíamos amigos. ¿Por qué? Porque yo no tenía claro cuáles eran mis valores. No tenía unos valores claros en la vida de yo por aquí sí, por aquí no. Con este tipo de personas sí, con este tipo de personas no. Pero más que con tipo de personas, con tipos de energía. Con este tipo de energía sí, con este tipo de energía no. Mira, hace ya bastante un tiempo vi a un amigo que hacía tiempo que no veía y me dijo, hombre, me gustaría que nos viéramos, a ver si nos volvemos a ver y volvemos a retomar un poco la relación, ¿sí? Incluso me pidió por un libro mío y, bueno, y nos vimos. Sí, venga, pues estuve abierto. Vamos a comer. Aunque pensé, es una persona que hace bastante tiempo que no nos vemos y que no tenemos ya muchas cosas en común, ¿no? Porque nuestra vida ha ido hacia lugares diferentes. Entonces, recuerdo que estuvimos hablando y, bueno, él sabía a lo que yo me dedicaba porque me estaba viendo en redes sociales. Yo le dije, le pregunté a él qué se dedicaba y me decía, bueno, estoy trabajando en esta empresa, pero luego aparte en horas libres hago una serie de cosas y tal. Y me explicó, bueno, en definitiva, para no hacer la historia muy larga, que estaba haciendo un trabajo de conseguir unas facturas de unas empresas para vendérselas a otras, ¿no? Y que me decía que no era ilegal. Y yo pensaba, a ver, ilegal no es, pero moral tampoco es mucho, ¿no? De agarrar unas facturas que no son del todo reales y vendérselas a otra empresa para que paguen menos impuestos. Yo no entro ahí si eso es legal o no es legal. Lo que yo no tengo absolutamente ninguna duda es que dentro de mis valores eso no está, ¿sí? Entonces, yo sé, no vuelvo a quedar efectivamente con esa persona. ¿Por qué? Porque están unos valores diferentes y no cometo los errores que cometía cuando tenía 20 años, que quedaba con personas independientemente de los valores que tenían, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Cuando uno está vibrando alto, incluso a veces puede parecer importante porque nos está sirviendo primero para identificar personas de alta vibración y segundo también para ver qué tengo que hacer yo para vibrar alto, ¿no? Así que, como te digo, esto sabes que mis enseñanzas no van puramente en vamos a ver el otro, a ver si encuentro a alguien de alta vibración o no, sino ¿qué hago yo también para vibrar alto? Porque es algo muy curioso. Cuanto más alto vibres tú, más vas a atraer a personas de alta vibración. No vas a tener que ir analizando, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajarse interiormente, esto es importante también que se entienda, cuando uno empieza a trabajarse interiormente, constantemente, constantemente tiene que estar diciendo no a esto, no a este, no a este tipo de personas, no al otro, no, 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 no. ¿Por qué? Porque uno todavía va atrayendo personas de su misma vibración antigua. En cambio, cuando ya estás vibrando alto de manera permanente en el tiempo, ya no tienes que ser tan selectivo porque ya el universo está seleccionando por ti, el universo conspira a tu favor y te está mandando personas de alta vibración. Y cuando puntualmente hay alguien de no alta vibración que te manda, es cuando tú entonces sí que ahí dices, bueno, pues por aquí no, lo tienes como muy claro, ¿no? Venga, vamos a la séptima. También importante, las tres Cs que le he llamado, que son energía física, economía equilibrada y una conexión espiritual. Y aquí cuando te hablo de conexión espiritual puede ser cualquier tipo de conexión espiritual, ¿eh? Porque hay personas que a lo mejor están en religiones y están haciendo un buen trabajo dentro de las religiones y se están conectando con su religiosidad, pero yo considero y lógicamente te estoy hablando de siete señales y siempre cuando te hablo, te hablo de mi propia experiencia, de lo que yo considero. Aquí no te estoy haciendo una cátedra sobre una verdad absoluta, sino sobre qué yo es lo que considero que son personas de alta vibración y qué siete señales tengo. Esto es súper importante que se entienda. Pero para mí también es importante cuando están las tres cosas. Una energía física, es decir, que esa persona tiene vitalidad, se le ve con vitalidad y se le ve con ganas. Dos, hay una economía equilibrada y si no la hay, antes te decía, es que puntualmente en ese aspecto a nivel económico no se está vibrando lo suficientemente alto y se tiene que ver cómo cómo trabajarlo. Y luego también que la persona practique lo que sea, pero tenga algún tipo de práctica en la que conecte con su esencia, es decir, que sea práctica espiritual, sea a través de un rezo, sea a través de una religión, sea a través de la práctica de meditación, de reiki, cualquier cosa, de yoga, cualquier cosa que te ayude a conectar con tu esencia. Porque créeme que podemos ver personas con una vitalidad física impresionante, incluso con una muy buena economía y si no atienden su área espiritual, algo falta ahí también, algo falta, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Voy a voy a leerme los comentarios, así que y sabes que os intento responder también a todos. Importante también que las preguntas personales las hagáis en el área de alumnos de reiki en tu vida, porque no podemos llegar, nos encantaría poderos responder a todos, pero no podemos responderos aquí. Incluso es importante que sepas que YouTube no nos presenta todos los comentarios, hay muchos que los perdemos. Por lo tanto, independientemente, ya sea que estás en reiki en tu vida como que no, déjanos los comentarios que si alcanzamos a verlos, nos gusta leeros, interactuar con vosotros. Preguntas concretas, hacerlas en el área de alumnos de reiki en tu vida. Tenéis el grupo de alumnos de reiki en tu vida, tenéis dentro de los diferentes niveles en el área de vídeos de nivel 1, nivel 2, nivel 3, maestría, tenéis ahí la caja para hacer las preguntas. También lo podéis hacer, sabéis que tenemos el encuentro de Facebook mensualmente en directo para alumnos, tenemos el grupo de Telegram para alumnos, es decir que tenéis muchos lugares donde os podemos responder las preguntas. Y si todavía no estás en la formación de reiki en tu vida, ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado, si estás en YouTube, para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo. Recuerda que nuestra formación de inicio, que sirve tanto si empiezas de absoluto cero, como si ya incluso eres maestro de otra escuela, te va a servir para aprender, incluimos nivel 1, nivel 2, módulo terapeuta reiki y módulo reiki animales y niños. Y el módulo de terapeuta reiki, hablamos de parte profesional también, pero no es únicamente si te quieres dedicar a nivel profesional, sino es una manera de hacer las terapias de reiki de una manera más sólida también, de una manera más contrastada, con más solera, digamos, es decir, más eficientes. Entonces ahí lo vas a encontrar. Sabes que os estamos dejando la posibilidad también de que lo abones en diferentes plazos para que os sea mucho más cómodo. Incluso si hay alguien puntualmente que dice con las tres plazos que me dejáis, Javier, incluso a mí me va un poco justo. Ahí en la página que os voy a dejar tienes el teléfono de secretaría y para un número muy, muy puntual de personas estamos dando la posibilidad de que lo abonéis también en más tiempo para que os salga incluso la cuota un poquito más baja. Eso lógicamente en el caso de que a ti se te haga muy, muy difícil esa cuota, que ya la estamos haciendo muy adaptable para todo el mundo. Si tú la puedes hacer, entonces no nos solicites, por favor, que te lo hagamos en más tiempo porque deja esas plazas en que lo dejamos para más tiempo para las personas que realmente sí están muy comprometidas y a día de hoy les es muy, muy complicada esa cuota, que ya digo, incluso es baja también. Ahí lo vas a ver, ¿vale? Tanto en descripción como en primer comentario fijado. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Gracias!